Gloria a Ines el Sisteo, et in terra pa'l somineus, bonne voluntatis. De bendición en bendición, así Él lo prometió, para aquel que le fue fiel. De bendición en bendición, ya no existe más temor, porque mi vida es restaurador. Quiero llenar mi vida de tu aroma, disfrutar de la corona que me habré ganado yo. Quiero llenar mi vida de tu aroma, disfrutar de la corona que me habré ganado yo. Quiero vivir bajo tución, que se respire en mí tu amor y agradarte. Al ser tu voluntad y yo, quiero vivir bajo tución, que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición. De bendición en bendición, así Él lo prometió, para aquel que le fue fiel. Al ser tu voluntad y yo, quiero vivir bajo tución, que se respire en mí tu amor y agradarte. Al ser tu voluntad y yo, quiero vivir bajo tución, que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición. Al ser tu voluntad y yo, quiero vivir en tu presencia, disfrutar de la pureza que me da tu santidad. Al ser tu voluntad y yo, quiero vivir bajo tución, que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición. Al ser tu voluntad y yo, quiero vivir bajo tución, que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición. Al ser tu voluntad y yo, quiero vivir bajo tución, que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición. Al ser tu voluntad y yo, quiero vivir bajo tución, que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición. Quiero vivir bajo tu unción Que tu perfume sea mi olor Tu humildad, mi ambición A ser tu voluntad quiero yo 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 Gracias. 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 Gracias.